La baby está más dura, ahora está crecida A la demás la tiene mordida Y la disco la tiene prendida Desde hace tiempo La baby es superior No quiere novio Ella votó a la anterior Desde hace tiempo La baby es superior No quiere novio Ella votó a la anterior Solo quiere jangueo Mucho humo y alcohol Se compró una cómplica nueva en el mall Llega al party y resplandece Subió la foto al Instagram y ya está viral Y a muchos tiene mal Muchos hombres le tiran para bellatear Pero ninguno se la puede llevar Está otro nivel Poco le pueden llegar Poco le pueden llegar Si quieren llegar Van a tener que bregar A ella le gusta frontear Porque la que puede puede No se monta en los guías Se monta en los perjeme De ría rondo Porque superiority High quality Esa baby a mí me tiene en otra gravity Todo el que se pega ya le hace un fatality Me tiene inmirtiéndole todos los royalties Desde hace tiempo La baby es superior No quiere novio Ella votó a la anterior Desde hace tiempo La baby es superior No quiere novio Ella votó a la anterior Está más dura Más bichota Todos los parties los flotas Deja impadura esa nalgota Está sola Solicitada y soltera Llama la atención donde llega Qué bonita esa mamacita Desde que se dejó con el pobo aquel Ahora está más rica que ayer Ahora está más rica que ayer Una llave, hija de lucifer La baby está dura Está más bichota Y yo adicto Si esa naga rebota Mami, tú estás chuchin Pa' irnos en orito a la duchin Y a la guagua joderle los puchin Y hacernos pa'l de llave Mami, ¿cómo hacen en la luchin? Chuchin, pa' mojarte ese cuchi Cartier en la cartera En la noche se convierte en fiera Ahora es una bandolera La baby está más dura Ahora está crecida A la demás la tiene mordida Y la disco la tiene prendida Desde hace tiempo La baby es superior No quiere novio Ella votó a la anterior Solo quiere janguejo Mucho humo y alcohol Se compró una combi nueva en el mall Llega al party, resplandece Subió la foto al Instagram y ya está viral Ya muchos tienen mal Muchos hombres le tiran para bellaquear Pero ninguno se la puede llevar Está a otro nivel, pocos le pueden llegar La baby está más dura Ahora está crecida A la demás la tiene mordida Y la disco la tiene prendida Desde hace tiempo La baby es superior No quiere novio Ella votó a la anterior Desde hace tiempo La baby es superior La baby es superior No quiere novio Ella votó a la anterior Solo quiere janguejo Mucho humo y alcohol Se compró una combi nueva en el mall Llega al party, resplandece Subió la foto al Instagram y ya está viral Ya muchos tienen mal Muchos hombres le tiran para bellaquear Pero ninguno se la puede llevar Está a otro nivel, pocos le pueden llegar Poco le pueden llegar Si quieren llegar van a tener que bregar A ella le gusta frontear Porque es la que puede, puede No se montan los guías, se montan los perfumes Porque es superior y te High quality Esa baby a mí me tiene en otra gravity Todo el que se pega ya le hace un fatality Me tiene y mil que no leen todos los royalities Desde hace tiempo La baby es superior No quiere novio Ella votó a la anterior Desde hace tiempo La baby es superior No quiere novio Ella votó al ánimo superior Está más dura, más bichota Todos los party lo explota De quinta dura, esa narcota Está sola Solicitada y soltera Llama la atención donde llega Qué bonita esa mamacita Desde que se dejó con el pobo aquel Ahora está más rica que ayer Ahora está más rica que ayer Una llave, hija de lucifer La baby está dura, está más bichota Y yo adicto si esa naga rebota Mami, tú estás chuchin Pa' irnos en odito a la duchin Y a la hueva joderle los puchin Y hacernos pa'l de llave Mami, ¿cómo hacen en la luchin? Chuchin, pa' mojarte ese cuchin Cartier en la cartera En la noche se convierte en fiera Ahora es una bandolera La baby está madura, ahora está crecida A la tema la tiene mordida Y la disco la tiene prendida Desde hace tiempo La baby es superior No quiere novio Ella votó a la anterior Desde hace tiempo La baby es superior No quiere novio Ella votó a la anterior Solo quiere jangueo Mucho humo y alcohol Se compró una combi nueva en el mall Llega al party, replandece Subió la foto al Instagram Y ya está viral Ya muchos tienen mal Muchos hombres le tiran para bellaquear Pero ninguno se la puede llevar Está a otro nivel Poco le pueden llegar Llega al party, replandece No quiere novio Y ya está viral No quiere novio Y ya está viral Y ya está viral Y ya está viral